...temperaturas, pero aún así sigue haciendo calor, estamos en verano. Vamos a echar un vistazo a la situación de las últimas ocho horas a través de la secuencia de imágenes que nos envía el satélite Meteosat. Aquí lo más destacado son esas nubes de tormenta que dejaban chubascos tormentosos durante buena parte de la tarde y noche de ayer en el noreste peninsular. Son estas perfectamente definidas, redonditas, que se van apartando, aunque todavía persiste el riesgo de algún chubasco tormentoso. De hecho, ahora lo vamos a ver en los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. En superficie manda el anticiclón, pero en altura tenemos que hablar de algo de inestabilidad en capas medias y altas. Precisamente son las que favorecen la situación que se va a registrar en puntos del noreste peninsular. De momento solo nos queda en el oeste de Cataluña aviso naranja. La tendencia es que estas alertas, según vayan transcurriendo las horas, se vayan desactivando. De hecho, si se han dado cuenta, cuando comenzábamos a las seis y media del día de matinal teníamos muchas más. Bueno, pues poco a poco se van a ir desactivando porque esta inestabilidad, previsiblemente, aunque los cielos van a estar cubiertos y van a registrarse chubascos, van a ir a menos en todo el noreste. No descartamos alguna tormenta. También en las Islas Baleares, cielos parcialmente cubiertos en el norte de Galicia y en Asturias. Y también nubes en las Islas Canarias, principalmente en la cara norte del archipiélago. El viento por allí va a soplar con alguna racha fuerte. Las temperaturas van a bajar, lo van a hacer en prácticamente todas las regiones, aún así seguimos hablando de calor. Valores que van a estar en torno a los 30-33 grados en puntos del centro y del sur peninsular y que van a rondar los 24-25 de media en el área del Cantábrico.